La gobernadora del Tierra del Fuego, que es del Frente para la Victoria, pero se fue con Macri. Rosana Bertone es cómplice de esto. Rosana Bertone es cómplice de esto. Está entregada a Macri, se dice que hasta le va a entregar un diputado. Cuando fuimos a hacer el informe, llamó a todas las fábricas para que no nos dejaran entrar. No hace nada por evitarlo, al contrario, está de acuerdo con Mauricio Macri. Llegamos y nos cerró todas las puertas Rosana Bertone. Rosana Bertone, al igual que Urtubey, llegaron ahí por el voto del Frente para la Victoria, pero hoy son de Cambiemos. Ella sabrá por qué. La gobernadora también es cómplice de esto que está pasando en Tierra del Fuego. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias! Llegamos en Tierra del Fuego. Gracias.